En este ejercicio, ahora vamos a empezar a mezclar un poco las cosas. Así que, tengad cuidado porque aparece un nuevo vector, una nueva forma de la ecuación de la recta, vectorial, pero que no es paramétrica, que puede confundirlos. Bueno, a mí me piden que, primero que represente esta, si vea la posición relativa. Para representar esto, yo voy a imaginar, voy a buscar dos puntos, voy a imaginar que x vale cero, así que me queda que 3y es igual a 2, o sea que si x vale cero, y vale dos tercios, está por acá, un poco, más un, dos tercios. Ahora, si y vale cero, menos x vale dos, o sea que x vale menos dos. Esta sería la primer recta L1. Estoy haciendo una sustitución rápida para buscar un punto, o dos puntos de la recta, y con eso me alcanza para graficarlo. Voy a hacer lo mismo acá. Supómanse que x vale cero, me queda 6y igual a menos tres. Quiere decir que y vale menos un medio. Entonces, menos uno, x cero y menos un medio. Ahora, si y vale cero, me queda que x es igual a menos tres dividido menos dos, tres medios, 1,5 positivo. Esto es L2. Y L3 pasa por el origen, y ahí el método no me sirve. Fíjense que si yo pongo cero, cero, me da cero, o sea que pasa por el origen. Pero, si yo digo que x vale cero, y vale cero, se me acabó ese mecanismo de buscar la intersección con los x. Así que la voy a hacer fácil. Le doy ahí un valor fácil de calcular, uno, y me queda x menos tres por uno igual a cero, x vale tres. Uno en y, tres en x. Está por acá. Ahí hay algo extraño. Pensé que las tres iban a ser paralelas. Estas dos son paralelas, esta no es paralela. O se les escapó algo, o yo copié mal el ejercicio. No, está bien el ejercicio. Así que, hagamos lo que pide el ejercicio. L3 no es paralela a las otras dos. ¿Estoy diciendo bien? Ah, no, sí, es paralela, discúlpenme. Estaba mirando mal, sí que es paralela. Son bien paralelas. Las tres son paralelas. La posición relativa es que L1 es paralela a L2 y es paralela a L3. ¿Sí? Fíjense que yo me muevo. Tres a la derecha y subo uno. Acá me muevo. Tres a la derecha y subo uno. Tienen todas las mismas pendientes. Muy bien. Hay que estar más atentos. Ya sabemos que son paralelos. Ahora me pide que yo busque una expresión que incluya el producto escalar. Que aprenda a ver estas fórmulas o estas expresiones como, por ejemplo, para L1. Pongo de esta manera, decir que tengo menos uno, punto y coma tres, estos dos coeficientes que hay, producto escalar por XY, igual a dos, a una constante. Este es el producto oculto. Si yo hago esto, igual a dos, obtengo esta ecuación. Está perfecto eso. Bueno, esta es una forma de la ecuación de la recta. Planteada en términos vectoriales. En esta otra ocurre lo mismo. Menos dos, seis, producto escalar XY es igual a menos tres. Esto, para los planos, es fundamental, para el próximo tema. Por eso lo van presentando acá. Y esta otra es uno menos tres, producto escalar XY. Ahora, igual a cero. Si no lo igualo a cero, no tengo ecuación. Fíjense, este vector, este, este lo multiplico por dos y llevo acá. Este lo multiplico por menos uno y vengo acá. Son tres vectores parálidos, que no son los directores de la recta. Y ahí es donde puede venir la confusión. En realidad, si yo represento uno de estos, voy a representar este. El uno menos tres. Salgo de este punto y me muevo uno y menos tres para abajo. Más o menos, uno, dos, tres, por acá. Si el dibujo está bien hecho, ese vector es un vector normal a la recta. O sea, que cuando yo tengo que A por X más B por Y es igual a C, puedo plantear que A punto y coma B, producto escalar por XY, es igual a C. Y esto es un vector normal a la recta. No es el vector directores, precisamente perpendicular. Acá los vectores directores tenían esta dirección. Son paralelos a la recta. Este forma un ángulo de 90 grados. Así que esta es una nueva forma de representar la recta. Si yo tengo el vector director, puedo llegar al normal dando vuelta a las componentes y cambiándole el signo a una sola. Muy bien, vamos a ver cómo hacerlo con esta ecuación. ¿Sí? Ah, me pedían vectores dirección de L1, L2 y L3. Tres vectores de dirección. No lo tengo, no tengo la expresión. Pero yo tengo estos que sé que son los normales. Entonces digo, a ver, un vector director 1. ¿Cómo sería para la recta L1? Y L3, 1, lo doy vuelta y a uno solo le cambio el signo. El vector director 2. Este lo doy vuelta. L6, 2. Y a uno solo, me elijo el negativo, le cambio el signo. Si veo, estos son paralelos, este signo. Y el vector director 3, ¿cuál podría ser? Si tomo aquel, lo doy vuelta, como 3, 1, le cambio el signo al 3. Pero me dice que sean diferentes, bueno. 30 acá, 10 acá. Multiplico por 10 y ya tengo 3 vectores directores de estas 3 rectas. Y obviamente son paralelos, si no, las rectas no serían paralelas. Bueno, vamos a hacer esto ahora, utilizando esta expresión. ¿Sí? A mí me dicen que L4 es paralelo a L1. O sea que el vector director 4 debe ser paralelo al vector director de 1. O sea que el vector director 4 es 3, 1. Voy a buscar el más fácil de todos los paralelos, que es el propio vector. Yo no quiero acá, no necesito el vector director, voy a necesitar el vector normal a esa recta 4, que es 1, 3, y le cambio el signo a una de las componentes. Y ahora planteo que es, menos 1, 3, producto escalar. O sea, estas son las componentes del vector. El vector, por X, Y, debe ser igual a un valor C. Este C, que no lo conozco. Cuando tenga esto, ya tengo la ecuación. Bueno, para eso, utilizo esto. Meto estos datos acá. Digo, menos 1, punto y coma 3, por... menos 1, 1, debe ser igual a C. Me queda menos por menos más, 1, más 3, igual a C, 4 igual a C. La ecuación va a ser, menos 1, 3, por X, Y, igual a 4, que es el valor de C. No estamos acostumbrados a esa forma. Habrá otra forma, sí, esta, la implícita. Para eso, hago este producto escalar. Menos 1, por X, menos X, más 3, por Y, igual a 4. Esta es la recta L4. Y ahí se acabó el problema. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.